Tocó declarar, por fin, en la pericia psicológica que ya habían hecho a otras personas del ámbito cercana a mi papá. Bueno, en este momento la está haciendo mi hermana y bueno, fue la verdad interesante porque podemos desplegar todo lo que nosotros queríamos decir. Y bueno, esperemos que sea algo importante todo lo que declaramos y que se tome en cuenta porque nosotros sospechamos de varias cosas, de gente, de movimiento. Contamos cómo era la vida de mi papá, antes de ser ministro y después de ser ministro, los problemas que él nos llevaba a estar, digamos, nerviosos, los famosos expedientes, el sobrino de Luis Barrio Nuevo, cuando se enteró que le robó los bolsones, también el tema del desmanejo de los comedores, de todas esas cosas que nosotros no es que las estemos inventando, sino que están dentro del expediente, ¿no? Así que también descartamos toda la situación esa de que mi papá se haya caído solo y que después de muerto se haya autolesionado. También hicimos hincapié en que mi papá tenía varios juegos de llave, en que el chofer, en el cual se llamó al silencio desde el momento de la muerte de mi papá, podría haber tenido una copia de llave, que se haga hincapié más en él, que se haga hincapié más en el ministro actual de Desarrollo Social, en el ministro anterior, que se haga más hincapié también en lo que se refiere a todo lo que es vinculado al Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, todas esas situaciones que nosotros consideramos irregular, situaciones en la casa, situaciones del momento uno que la policía y la justicia cometió error, o lo quiso cometer, dejamos en claro que todo esto de estar ya nueve meses, hay cosas que cuestan dilucidar del hecho, en el caso de mi papá, justamente por el mal accionar de la justicia. Fernando, ustedes como desde un principio siguen insistiendo en esta línea de investigación, con el entorno del trabajo que tenía Juan Carlos en el ministerio, y la gente alrededor siguen insistiendo en esto. Sí, por supuesto está, mi papá hoy estaría en vida si no hubiese entrado a ese ministerio, de eso no nos cabe duda, hoy estaría con nosotros, estaría disfrutando de la vida tranquila que él llevaba, todo eso cambió desde que entró a ese ministerio. Todos sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social y un desmanejo importante de plata, de bolsones, la corrupción siempre está en ese ministerio. Fernando, bueno, hacía referencia recién a las declaraciones de Luis Barrio Nuevo, ¿han tenido contacto en algún momento nuevamente en estos últimos meses con Barrio Nuevo, o en la jornada de ayer que está aquí en la provincia? No, nosotros no tenemos contacto de Barrio Nuevo, de aquel 4 de diciembre, del 2022. Fernando, bueno, ¿qué es lo que esperan ahora de la causa? ¿Cómo continúan? ¿Siguen esperanzados en que esto tome camino finalmente? Nosotros vamos a tener una esperanza de esto que tome camino desde el momento que se empiece a imputar y a detener gente que participó del encubrimiento de la muerte de mi papá, ¿sí? Desde que se empiece a tomar en serio eso, se empiece a llamar a careo, ¿sí? Se empiece a ver los errores o los errores que quiso cometer el fiscal Palacio. Él dijo en su inconsciente muy clarito, no nos olvidemos, estoy armando una causa para descartar la hipótesis de muerte violenta, o sea, esa era la orden que tenía remitida él. Y bueno, quedó en claro de que la muerte de mi papá no fue violenta, lo dijo la señorita esta Miranda, que también tiene que dar sus versiones ahí. Yo creo que entre Miranda, el jefe de homicidio y el fiscal Palacio, es el comienzo del encubrimiento y lo que se puede llevar a descubrir quién mató a mi papá. Lamentablemente, hasta que no se tomen esas medidas, no se va a poder saber qué sucedió.